Raúl y Esperanza ultiman el lanzamiento de un proyecto único en España. Es un servicio de proyección de películas bajo demanda en salas. Es una democracia participativa, digamos, en el mundo del cine. El espectador no tiene que esperar a que la película que quiere ver esté en la cartelera de su ciudad. A través de esta web solicita la proyección en una sala. Y si se suma al evento el suficiente número de personas para que sea rentable, la película se exhibe. ¿Qué tipo de films tendrá en su catálogo la plataforma? Películas que por lo general no podrías conseguir o ver en tu ciudad. Lagometrajes, cortometrajes, webseries, cualquier género de documentales también. España ha generado un montón de películas de las cuales al final terminan estirándose de orden del 60%. Y hay otras películas que tienen dificultades de distribución y llegan a un número limitado de espectadores. Como The Extraordinary Tale, de Francisco Ortuño y Laura Alvea. Película andaluza premiada en varios festivales en 2014, pero que no ha tenido apoyo de las grandes distribuidoras. Un ejemplo de obra independiente que podrá beneficiarse de este proyecto. Sus promotores, a cambio, obtendrían un porcentaje de la taquilla. Nosotros por nuestra parte ponemos ese plus añadido de tú elige, pero ve a la sala de cine, porque el cine se tiene que ver en una sala. YouFill estará en marcha a comienzos de 2015. Ellos preparan ahora el catálogo de películas y de salas de proyección. Su idea podría ayudar a reflotar en el futuro el cine en España, una industria que en 2013 recaudó 500 millones de euros, el 16% menos que el año anterior. ¡Suscríbete al canal!